Rikirikirikiriki, dame moly, dame wiki La loca le dio trabajo cuando le estudió la piki Mire esa perrita que la lengua tiene un bici Si no trae otra perrita se la va a poner difícil Soy un sádico malvado, un palabreo rapidísimo Menores chukis malos y los machetes amoreísimos Capotillo 4-2 si no se muecan no hay desde menorcito Con lo que son llevo era una glo Capotillo, 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 Capotillo Desde menorcito con lo que son llevo era una glo Beberío, beberío, hay que llevarlo ahí pa' el tarío Se me había acabado la pelga y me encontraron aburrío Yo no tuve que hacer nada pa' todos los goritas míos Cuando miré a mí quién era, ellas tenían dos pasillos Niki, 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 dame moli, dame wiki La loca le dio a los lobados cuando le subió a las piquis Mire esa perrita que la lengua tiene un bici Si no trae otra perrita, te la voy a poner difícil Capotillo, capotillo, con un peine en los bolsillos Una vaina digital que desbarata los caquillos Y ya le frenan al gander, no es porque un remuniquillo El uno tiene pa' fregar y pa' fregar un mencaquillo Mueca, 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 la mujer empatillada Empatillada, empatillada y metiendo vainas retratadas Cualquiera de los fiestas choca con esta amalada Empatillado, arrebatado, tapo los tíger y la mala, ma' Un sótico malvado, un palabreo rapidísimo Menores, chuki, malo y los machete, amoreísimo Capotillo, 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 capotillo Capotillo, capotillo, desde menorcito, con lo que he soñado Y la mujer empatillada, 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 empatillada Empatillando a la chamaca cuando yo juego vitilla En el capotillo tengo mi tola y no se caquilla Capotillo, 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 capotillo La mafia china, los rolones, penea, que lo que es Hansel 15, la para, vamos a esto, no sabes tú, dilo, capotillo, capotillo, tú sabes que es lo que es, es el merecido con lo que uno sueña, eh, hablamos ahora, cante llegue, que la aprende, eh, tú sabes que es lo que es, no hay que hablar con nadie, hablamos ahora, pegué. Digirigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig Oh, oh, wah, oh, wah.